El gobierno pidió permiso al gobierno para realizar dos marchas y, aún así, alumnos de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, FNET, fueron reprimidos en la calle Madero, antes de llegar al Zócalo Capitalino. Con bombas de gas lacrimógeno y a punta de toletazos, el Cuerpo de Granaderos reprimió a los estudiantes que se manifestaban en contra de la invasión policíaca a las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional, IPN, así como por la represión en contra de estudiantes y maestros sucedida apenas el 23 de julio pasado. Esto sucedió el 26 de julio de 1968 y en Cultura Colectiva News, como parte de la plataforma A50 del 68, la historia que nos une, te contaremos de manera simulada y basados en hechos reales, las noticias respecto al movimiento estudiantil, como si estuvieran sucediendo en tiempo real. El objetivo es acercarte lo más posible a un acontecimiento que no debemos nunca olvidar, la matanza estudiantil del 2 de octubre. Los estudiantes exigen la renuncia del subjefe de la Policía Preventiva, el coronel Raúl Mendiolea Cerecero y del jefe de Servicio Secreto, Raúl Estrada. Fondo, Concentrado Noticias, ¿Quién organizó las marchas? La primera manifestación fue organizada por la AFNET y participaron en ella miles de estudiantes que protestaban en contra de la invasión policíaca a los planteles 2 y 5 de las vocacionales pertenecientes al IPN. La marcha comenzó en la Plaza de la Ciudadela hasta llegar al casco de Santo Tomás. La segunda la convocó la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, NED, y comenzó en Salto del Agua, para terminar en el Hemiciclo a Juárez, en donde se realizó un mitin para conmemorar el aniversario 15 del asalto al cuartel Moncada, el cual dio inicio a la Revolución Cubana. Así fue como convocaron los estudiantes a una de las marchas este 26 de julio. Foto, El Periódico Blog, ¿Cómo comenzó la represión en contra de los estudiantes? Fue durante la marcha de la AFNET cuando se dieron los ataques de los granaderos en contra de los estudiantes esta misma noche. De acuerdo a información proporcionada por la Procuraduría General de la República, PGR, grupos porriles que estaban ligados a la AFNET se filtraron en el contingente de oradores para convencerlos de marchar al Zócalo. Lo que no sabían, según uno de los participantes en esta manifestación, era que al dirigirse a la calle Madero, se estaban metiendo a un callejón sin salida. Íbamos a una celada y la calle Madero se convirtió en una ratonera sin salida, declaró uno de los estudiantes afectados a los medio. Además, agregó que grupos de granaderos estaban escondidos en las calles perpendiculares. Ahí, totalmente acorralados, los estudiantes fueron reprimidos por los policías y granaderos. En el Hemiciclo a Juárez, por ejemplo, se quedaron parte de los manifestantes que conmemoraban el inicio de la Revolución Cubana. Quienes decidieron caminar al Zócalo este 26 de julio fueron emboscados, según estudiantes que declararon ante distintos medios de comunicación. Autoridades de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales indican que entre Palma e Isabel la Católica, por 5 de mayo y Madero, el contingente fue dispersado y el cordón de seguridad avanza hasta Isabel la Católica para terminar de dispersar a los estudiantes. Los granaderos golpearon con sus toletes a los estudiantes. Aquí el joven Ernesto Zedillo. Foto, Taringa. Pensaron que no nos defenderíamos cuando el grupo de granaderos cerró el paso a quienes pretendían salir del lugar en la esquina de San Juan de Letrán y Madero. Los uniformados pensaron que no nos defenderíamos, declaran los estudiantes. Los granaderos interceptaron al contingente de estudiantes a la altura de Isabel la Católica con Madero. De acuerdo a los informes policiales, muchos alumnos que se enteraron de las agresiones ya no pudieron entrar a la calle que era directamente al Zócalo por lo que dirigentes de la Central y del Politécnico Nacional les pidieron que no buscaran más agresiones. A las 8 de la noche, los que se quedaron en el Hemiciclo a Juárez, junto con las que habían logrado huir de la zona de Madero, entre Palma y San Juan de Letrán, fueron nuevamente agredidos. Una hora después, algunos estudiantes que escaparon de las agresiones en Madero, tomaron camino hacia el barrio universitario, cerca del Palacio Nacional, para refugiarse en las escuelas cercanas. Este es otro de los volantes que se repartieron previo a la marcha de este 26 de julio. Foto, México armado. ¿Cuántos heridos dejó ese ataque por parte de la policía? El enfrentamiento se dio alrededor de las 8 de la noche en la calle Madero. El episodio se extendió hasta Banderas, afectando también San Juan de Letrán y la calle Palma. El saldo que dejó este ataque fue de 500 personas heridas. De acuerdo a información de la agencia de noticias AFP y en esa lista, se encuentran el subjefe de la policía preventiva, el coronel Raúl Mendiolea Cerecero y el jefe de servicio secreto, SS, Raúl Estrada. Un conflicto parece haber iniciado. Las agresiones entre estudiantes y policías dadas este día no son un problema aislado cualquiera. Debemos, como ciudadanía, estar atentos a lo que suceda tras este encuentro. Las Olimpiadas están cerca, sí, pero que no sea un pretexto para estar al pendiente de nuestros estudiantes y de la represión que están viviendo por órdenes del actual presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz. Este trabajo fue realizado como parte del proyecto A50 del 68, la historia que nos une. El objetivo es acercarte al movimiento estudiantil de 1968, que en este 2018 cumple 50 años, para que vivas como si fuera en tiempo real lo que estaba sucediendo previo al conflicto que terminó con la matanza de Tlatelóico del 2 de octubre. Así es como lo hubiéramos vivido no solo a través de los medios digitales de comunicación, sino también a través de redes sociales. Esta plataforma es lanzada en colaboración con la revista Proceso, el Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS, AC, y el Centro Cultural Universitario Tlatelóico, CUT. Porque un 2 de octubre nunca debe olvidarse. Podría interesarte, como hubiera sido el movimiento estudiantil del 68 en las redes sociales. La cultura que marcó 1968 será recordada en Bellas Artesmo 68, el programa que la UNAM creó para conmemorar el movimiento estudiantil.